Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 14 de Febrero No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Isaías, capítulo 48, versículo 21 Dios te ha creado para que le adores, y cuando el fundamentalismo perdió su poder para adorar, inventó la parafernalia religiosa para sentirse feliz. Por eso es que la detesto, predico contra esa parafernalia, y todos estos años la he criticado tanto. Algunos van entendiendo mi posición, aunque antes temían decir algo o criticar tanta charlatanería. Hay ventrículos, con marionetas en la falda, que se supone que adoran a Dios. Dicen que sirven al Señor, pero su gozo está solo en la carne. El manantial del Espíritu Santo es efervescente. No tienes que hacer nada para que se presente. Los que adoran a Dios han de hacerlo en espíritu y en verdad. Las aguas, plateadas del Espíritu Santo, que surgen del corazón redimido y purificado de quien adora a Dios, son dulces, bellas para Dios, tanto como el más hermoso diamante que puedas encontrar. Esta generación necesita redescubrir la adoración. Por mi parte, me comprometo a hacer todo lo que pueda por lograr que las personas y los jóvenes en particular se aparten de todo lo superfluo y hornado y lleguen al lugar de adoración del Dios vivo, del modo en que Él desea y espera que le adoren. Toda mi vida he suspirado por agua de algún fresco manantial que enfriará el ardor que siento por la sed que hay dentro de mí. Aleluya, le he encontrado, aquel por quien mi alma imploraba. Jesús satisface mi anhelo. Por su sangre ahora soy salva. Clara Williams Oremos, querido Señor Jesús, nunca dejes que te falle en la adoración, que ella sea mi mayor prioridad y que pueda adorarte conforme a tu verdad. Amén. 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 Gracias.